La alcaldía local de Kennedy abrió torneos y cursos gratuitos para las vacaciones deportivas de los niños y jóvenes de la localidad. Fútbol, tecondo, porristas, entre muchos otros, están disponibles con el fin de que aprovechen el tiempo libre. Se invertirán más de 500 millones de pesos en las modalidades de fútbol, baloncesto, festival de porras, escuelas de tecondo y torneo de paintball. Para poder darle ocupación de tiempo libre a todos aquellos jóvenes, niños, niñas que ahora en vacaciones quieren participar en este tipo de actividades dentro de nuestra localidad. Para cada grupo es totalmente gratis la inscripción y todos los elementos que se necesiten para cada práctica. Las inscripciones están abiertas para más de 100 personas por categoría y las actividades inician en la primera semana de diciembre. Para que los niños y niñas de nuestra localidad puedan hacer buena utilización de su tiempo libre e se incentiven en este tipo de deportes ahora que vienen las vacaciones de fin de año y principios de 2014. Además, los ganadores de cada categoría en los torneos recibirán como premio bonos redimibles en elementos deportivos.